Llegó el pavo Y bien amigos, bienvenidos a una edición más de Conexión Indy, conectando contigo, conmigo, con ustedes, con nosotros, ya mis cebolas en las conexiones. ¿Quién era al final eso? Yo creo que sí, pero es que estoy bien feliz y con tenis muchachos, porque gracias a Dios es viernes. Ya es viernes, como cada viernes. Como cada viernes, viernes 10 de noviembre, ya rápidamente va avanzando el mes de noviembre. Yo presento a mis compañeras, como no, con todo gusto, Karol Hernández y Fabiola Real. Muchachos, ¿cómo están? Bienvenidas. Hola, Gus, pues aquí bien contenta también porque ya es viernes y es viernes de paga. Ah, era lo que te iba a decir, es de quincena, ¿no? Sí. A mí me manejan cada semana, entonces yo... Ah, todos los viernes son de paga, entonces. Todos los viernes son de paga y mejor, viernes de mañana nos vamos al pago. Oye, entonces, como es viernes de quincena, hay que pasar ahorita a Ventanilla con PT Ana, que nos pague, ¿no? Sí, oye, que nos haga un cheque, ¿no? Pero un chequezote, ¿no? Por lo menos. Ya medio grande, ¿no? Sí, ya hace falta. No, pero gracias de verdad, como siempre, a toda la producción, a PT ahí en la producción, en la edición, nuevamente. ¿De qué humor estará este hombre este día, eh? Pues mira, nada más con decirte que no va a comer por dos meses. ¡Uy, aguas, aguas! Ahí está, entiendle. No lo advirtió. Entonces está enojadito. Desgraciadamente. Oye, lastimosamente. Lastimosamente, y tenemos también ya varios invitados por acá que se nos han juntado. Tenemos invitados hoy también en Conexión Indie, muchachas, Rafael Sánchez del Canal 6 y Claudia Wey de Telemundo Wey. Hoy sí nos vestimos de manteles largos. De manteles largos y también en el día de ayer en Casio Deportivo, tuvimos varios invitados, platicamos de varios temillas deportivos por ahí. Así que, pues, espero hayan visto, muchachas, el día de ayer Casio Deportivo, eh. Obvio. No lo perdemos. Obvio. A ver, ¿de qué se trató? Este. Sí. Yo nada más vi a Gus corriendo. Sí, sí. Una cosa lamentable, lamentable, harto frío, muchachas, harto frío, pero demostrándole a sargento Mario Cagüich, a DJ Kike, que los cruzasulinos cumplimos. Oye, ya cambia de equipo, ¿no? No, ya, ya, ya. Ya más bien es, no es que seas cumplidor, más bien ya es como costumbre, ¿no? Como siempre pierdes. Ya me acostumbré. Es que no le queda de otra. Es masoquismo, es masoquismo, muchachas. Amor Apache. Oye, ¿sabes qué? La que tienes que cambiar eres tú, Carol Hernández. ¿Yo? Sí, de celular. Ay, no, no, no me vengan con eso, por favor. Sí, 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 Carol. A ver. ¿La vamos a convencer? A ver, traten, traten. Bueno, por lo menos nos manejas un modelo más reciente que el de la producción, ¿no? Sí, ya, te manejo. Como cinco modelos arriba. Sí, ya. Cinco modelos arriba. No, chicas, yo les pregunto y quiero, quiero que tú, precisamente, Carol Hernández, ¿cuánto tiempo llevas con Android? A ver, platícame. ¿Por qué te gusta Android y por qué te gustan los teléfonos Samsung? Creo que desde que tengo uso de razón, tengo Samsung. ¿Por qué? Así que no sé, unos siete años. Pero explícame, explícame, que nos dé una explicación, ¿no? Pues, creo que nunca he tenido un iPhone. Entonces, no, no sé. ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi vida, ternurita! Para mí, entonces yo me acostumbré a él. Oye, pues es que yo te quiero cambiar al iPhone X. No te lo voy a comprar yo, aclaro. A ver, ya salió el iPhone X. ¿Es en serio? ¿Salió el X, no? Ya salió el iPhone X, como le quieras tú. Ya salió a la venta, Fabiola, ¿verdad? A ver, convénzeme, dime por qué. Mira, te voy a convencer primero para que nadie te pueda abrir tu teléfono y vea esas imágenes comprometedoras que ustedes dos manejan, chicas. ¡Ay, cállate! ¡Cállate! Lo puedes desbloquear con la mirada. Le pones acá el teléfono y le echas unos ojitos al celular. Esa mirada, como de María Félix. Y abres el teléfono, una cosa impresionante. ¿En serio? Anteriormente, Fabiola Real, tú lo desbloqueabas con tu dedito, ¿no? Ajá, sí, con la huellita. ¿Tú ese lo haces? Sí, también con la huella. Con la huella. Con aquella... No, con mi huella. No se lleva la cara al Hernández. No, la suerte. Es viernes y Carito lo sabe. Bueno, ahora eso. Tiene el reconocimiento facial. Bueno, ya si te secuestran, pues yo creo que a fuerza te ponen el celular en la cara. ¡A ver, ábrelo! No, eso sí ya no es tan seguro, ¿no? ¡Abre los ojos! ¡Abre los ojos, hijo de total! Oye, como por ahí algunos vecinos escuchamos por ahí dándose un tiro, ¿no? ¿Uy, no? Sí, sí, sí. ¡Qué memorias! ¡Qué memorias! Unos recuerdos. Acá también, ¿eh? También, de plano. A ver, tú dile, ¿qué más tiene el iPhone X, a Carito Hernández? Pues, nada. Simplemente... Uy, súper vendedora, ¿eh? Simplemente es iPhone y como todo el mundo trae iPhone, pues todo el mundo quieto No, mira, trae el procesador más rápido que pueda existir en la historia de los iPhone Pero para qué, explícame para qué Pues ustedes que se la pasan metidas en el Face y publicando cosas Pues obviamente te da más rápido una navegación, te abre más rápido las aplicaciones La cámara es de alta definición 4K A lo mejor ahí me convence, las fotos Ustedes que son las chicas selfie, ¿no? No, a ustedes Fíjense que a mí me gustaba el Samsung por lo de la cámara Porque saca más bonita las fotos Ah, mira, eso te iba a decir Gustavo siempre me dice, tomen fotos con el teléfono de carga Sí, porque salen chicas La resolución es bonita Es bonita, pero fuera de la cámara, ¿qué más te convence en ese teléfono? Pues no sé, te digo, siempre lo he tenido Entonces, pues no he podido ver la diferencia entre uno o el otro Ustedes, como una persona en la ciudad de Nueva York, ahora que se estrenó el iPhone X Se fue a acampar cinco días antes Afuera de la tienda de Apple, ahí por la zona de Times Square Donde nuestro compañero W te maneja un condominio Obviamente Y un PH Obvio De seguro él lo estaba viendo por fuera Creo que sí, estaba viendo por unos binoculares Y él jugando con su iPhone X y 6 euros Y lusos, y lusos Y yo ya lo tengo Entonces Cinco días acampando por ser la primera persona en adquirir un teléfono que cuesta mil dólares O sea O sea, ¿lo harían ustedes? No, para nada No, no, no Pero yo creo que sí llega esa fiebre, ¿no? De querer tener el artículo más actualizado, el artículo más moderno O sea, ¿tú cuánto tiempo llevas con el iPhone, Fabiola? Yo apenas un año ¿Y qué tenías antes? Este, un Galaxy ¿Y luego qué te hizo cambiar para que convenzas a esta mujer? ¿Qué me hizo cambiar? Pues nada, de hecho a mí me encantaba A mí me gustaba mucho el Galaxy porque era grande Entonces para ver películas, todo eso es más mejor O sea, te ponías a ver el Netflix a todo lo que da Literal, en el trabajo Y la cámara ¿Qué tal la chamba, eh? Y la cámara me gustaba porque las fotos las saca muy bonitas No me está convenciendo, ¿ves? No, no está vendiendo No, yo estoy A mí me gusta más, fíjate, que el Samsung Pero ¿Pero? Pues como todo el mundo traía iPhone Dije, ¿por qué no? O sea, me voy a la bola, la gente, ¿no? Sí, dije Pero no, fíjate que me gusta más ¿Ah? Sí ¿Y si cambian? ¿Y si intercambian teléfonos? No, yo me quedo con el mío Me gusta más ¿No te he convencido mi pitch de ventas del iPhone X? No A ver si me están viendo Me regalan uno, ¿no? Me dan una comisión Para empezar el precio, ¿no? El precio Para empezar Pero bueno, sabemos, chicas, que la mayoría de las compañías celulares Pues te lo dejan a cómodas facilidades, ¿no? Oye, pero Igual terminas pagando el precio Lo tienes que pagar como por 10 años, ¿no? No, perdón Oye, es que digo enferma Oye, platícanos, Carol Hernández ¿Qué onda? Ya eres un virus flotante, ¿no? Te lo juro Te lo juro Mayo tal cual Oye, eres Mayito Junior, ¿no? Oye, y Mayito desapareció, ¿verdad? Hay de andar allá buscando hormigas Seguramente 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 De acuerdo, de acuerdo Oye, platícanos Entonces, ¿por qué no te mejoras, Carol Hernández? Ay, no sé Actualizante Ya fuiste a ver al doctor De hecho, el lunes tuve que faltar a mi trabajo Para poder ir al doctor Casualmente el lunes San lunes Fue el lunes Exacto No, de verdad Pero Fabri, ¿te aplicas el san lunes? ¿Esto de la semana? ¿Sabes? No, pero este sí lo voy a aplicar No les voy a manejar el trabajo este lunes Oigan, bueno, pues ya les dije Cómpranse el iPhone X La neta, está muy chido el teléfono Buenas funciones Reconocimiento facial Procesador rapidísimo Las fotos te las toma acá bien chipocles Y otra cosa Los emoticos, los emojis Hablan Tú te puedes convertir en el emoji Ay, mi vida y a mí En producción Patrocínanos el teléfono Por ejemplo, ¿has visto así que de pronto te pones la cara como de un perrito Y de un unicornio Y de un gatito Y se mueven y todo Y tú hablas como el animalito Mandas un mensaje al lado Y tú eres el emoji Ay, mi vida Esto te convenció ya, ¿verdad? Eso sí Puede que sí Eso está chido, ¿no? Eso está padre Entonces, estamos viendo también en imágenes aquí Todo el caos que pasó en la ciudad de Nueva York Por obtener el iPhone X El productor me está viendo con uno Mira, parece como este recepcionista de oficina El productor, ¿no? Contestando llamadas Él se quiere ver profesional y parece recepcionista Parece como de call center de telemarketing, ¿no? Oye ¿Qué les parece el look que maneja el día de hoy? No, Paquito, de verdad, gracias a PTA Ni siquiera nos voltea a ver del coraje No, nos está ignorando Nos está dando la ley del hielo, ¿no? Oye Qué feo Pero si me lo patrocinan Como no, con todo gusto me cambio Mira el del productor Y ve su cable ¿Qué, productor? ¿Nos enseñas tu cable para cargar el teléfono? No, ese dijo que era tuyo Dijo que era tuyo Sí Productor, ¿por qué me echas de cabeza? Mejor, mira Mejor en vez de comprar iPhone X Nos cooperamos ¿Te compramos un cable? Sí Porque le tuve que poner curitas de la tienda del dólar Eso es lo que vimos Y lo enredé todo con las curitas De animalitos, ¿sabes qué era? Sí, de animalitos Y me llevé mi bolsa de galletas de animalitos también incluida Porque se hace hartambre Acuérdense que ahí viene el intercambio de Ah, tenemos que decirles que viene Hay que decirle al magnate de aquí Oye, ojalá yo le haya tocado al magnate Me voy a rayar Sí, porque el límite que pusimos entre nosotros mortales es de 30 dólares Al magnate le pusimos uno de 500 Sí Pero como él dice, qué poquito Mil Mil Y nos regala el celular, ¿no? Qué esplendido es el muchacho, ¿no? ¿Pidas la santa? Ojalá Oigan, y también próximamente, chicas Vamos a estar en la semana de Thanksgiving Del Día de Acción de Gracias Grabando un especial de Conexión Indie Pues, pues, dando las gracias Estaremos grabando desde uno de nuestros patrocinadores Pues, para que a ver también quién se patrocina con la cena, ¿no? A ver A ver, ¿quién se apunta? ¿Quién nos patrocina con el pozole, los tamales? Pues, aquí las voy a comprometer ahorita ustedes dos Para que nos traigan la cena ¿Qué nos vas a traer, Karen Hernández? Déjame, le pregunto a Chuy Él es el que cocina, yo no ¿Cuál es la especialidad? A ver, platícanos Es de el pozole ¿Sí, pozole y todo? Yo sí quiero El mole también Ah, no, pues ahorita, mira, mensajito al Chuy Para comprometerlo con la cenita, ¿no? Sí, que se apunte con algo Así que, en esa va a ser la edición de Conexión Indie Del viernes 24 de noviembre En donde vamos a estar Pues, en un bonito convivio, muchachas Convivio No es fiesta No, exactamente Porque cabe recalcar que nuestro patrocinador Tiene una política de no bebidas alcohólicas Para el sargento Mira, mira, ¿quién acaba de llegar? Para el sargento Mario Ah, la cara que hace No No, Mayito Mayito, te vas a tener que esconder muy bien tu anforita, ¿eh? O lo ponemos en vasos de unicel O sí, o en un termo de café Exacto Dices que estás tomando un café Obvio Qué malas ideas damos, ¿verdad? No, ya se pasan ¿Qué pasó, sargento? No, ay Lo que aprende uno aquí Oye, oye, oye Oye, ¿qué tenemos el día de hoy en Chispas Discotec? No, gracias ¿Qué pasa en Chispas Discotec? Oye, ¿quién crees? Ya se llegó la fecha Sáquen su acordeón, muchachas Sí, sí, ahí va, ahí va Se llegó la fecha Porque viene un comediante Un hombre, pues realmente grande La comedia en México Pues, uy, uy, ya Uy, uy, dijera Ya estás bien emocionado Ya, ya sí estoy bien Felipe con tenis, ¿eh? No, no, no la peques Dobleo, te queremos Te queremos, dobleo, te queremos Bueno, entonces Hoy al ratito, Chispas ¿A qué horas comienza? Si tienen sus acordeones nuevamente, chicas El mío no tiene Carito Hernández ¿Tienes la información? A ver, a ver, a ver Debe ser a partir Ahorita en un ratito más A partir de las 10 de la noche, ¿no? ¿A qué horas comienza? 9 de la noche Ay, disculpenos No les manejamos Bueno, 10 de la noche Y toda la información Va a salir en pantalla Y vamos a hacer ahorita Un corte comercial En el cual vamos a ver Toda la información del evento Que comienza ya En un par de horas Sí, mira, aquí está En Chispas Discotec Y la entrada Solo 20 dólares Hasta las 11 Hasta las 11 O sea Y después Precios populares Exacto Aparte que vienen Dos personajes más Dos cómicos también, ¿no? Que van a estar haciendo Richard Villa Lucy Show Lucy Y Fabiola Ay, Fabiola ¿De qué le vas a hacer De la tesorito? De la tesorito Quiero cantar suavecito Ay, 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 mírala Es una cosa tremenda Fabiola real Multifacética Multifacética Ella le da la invitación Señores, quédate por favor En compañía de Conexión Indio Vamos a hacer una pausa comercial En esta nochecita ya de viernes Y regresamos Supertortas estilo barrio Localizados en el 2641 De la West Michigan Street Muy cercanos al downtown De la ciudad de Indianapolis Llávanos al 317-423-2511 317-423-2511 Recuerda también Que ya está El Monster Challenge Donde si te terminas La torta Monster Puedes ganar 50 dólares En Supertortas estilo barrio Y ahora también Ya traemos para ti Uber Eats Para que el auténtico sabor De la torta mexicana Lleguen Hasta las puertas de tu casa Supertortas Estilo barrio Tu casa Latin Food Restaurante El placer de comer Te invito a que pruebes La auténtica comida De la República Dominicana Y de Venezuela Y de Venezuela Tu casa Latin Food Ofreciéndote Los auténticos Y deliciosos Platillos De la República Dominicana Y de Venezuela Y de Venezuela Aquí en la ciudad de Indianápolis Encuéntranos en Facebook Como tu casa Latin Food Visítanos entre la calle 71 Y North Michigan Road Al noroeste de la ciudad Y te invitamos A que pruebes Un festín De comida Deliciosa De la República Dominicana Y de Venezuela Tu casa Latin Food Restaurante El placer De comer Y bueno perfecto Regresamos aquí a Conexión Indie Por supuesto Nochecita Ya de viernes Viernes 10 de noviembre Y como siempre Gracias a Dios Es viernes señores Y en esta noche de viernes Tenemos el placer Que nos acompañe Rafael Sánchez Mi hijo Rafa ¿Cómo estás? Muy gracias Muy buenas noches Gracias a ti Que pues en tu apretada agenda Pues hemos podido reunirnos Y ponernos de acuerdo Pues para charlar un poquito ¿No? Gran programa Y no soy presidente de IPL No hay que aclarar Es el otro Rafael Sánchez ¿No? Y tú ¿Qué onda? No te han confundido de repente Con el presidente de IPL Oiga Que me desconecta Él es más alto Oiga Este Don Rafael Que me desconectaron la luz Ayúdeme No, no, no Ese es otro Es el otro Y si le pasas a usted Yo le doy el número de teléfono Para que usted llame al otro Rafael Sánchez Pero lo que sí tienen en común Rafa Que ambos son Del Caribe Tú de República Dominicana Y él es puertorriqueño Y Rafael Sánchez De IPL De Puerto Rico ¿No? Sí Oye Tenemos un gusto Nuevamente reitero De que nos acompañes Rafa Reportero Has estado pues muchos años Reportando la noticia Veinte años Veinte años Veinte años Y tienes veinticinco Imagínate Soy Hope Empezaste desde la infancia Desde la infancia Oye Rafa ¿Qué te atrajo Para guiarte a esta profesión De reportar la noticia? ¿Qué fue cuando tú estabas En la high school? Cuando estabas en college Yo quiero traerle a la noticia A la gente Para mí fue la oportunidad De hablar con personas Sobre sus historias Mis padres vieron a este país Como inmigrantes Y vi que Sus historias No estaban en la televisión Nuestro Nuestro Problemas Nuestras alegrías Nuestros Eventos No estaban Nuestros rostros No estaban en la televisión Y eso me interesó Mucho para poder comunicar Lo que es ser latino A través de Poder hacerlo en inglés Yo creo que Para representar Nuestras historias Como miembro De esta profesión Me encanta Oye Rafa ¿Qué pasa en un estado Como indiana Y en una ciudad Como indianápolis Que tú eres el único Representante hispano Que obviamente No tenemos otros Digamos a lo mejor En la televisión Que sale al aire Porque yo Tenemos a Gaby González El canal 59 Tenemos Alguien en el canal 13 Pero yo soy El más mayor Del grupo Bueno Puede ser el más experimentado ¿No? No te preguntaba Porque anteriormente Yo te cuento también Un poquito Rafa Yo llegué a la ciudad Indianápolis Hace nueve años Y llegué Y vi que estaba A la cadena Univision Haciendo pues Todo en español Obviamente Y digo Representante hispano Pero a su vez Pues obviamente Tienes que reportar La noticia En el idioma En inglés Seguro Entonces ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay Nuevamente un proyecto? Sabemos que está Telemundo Pero algo como Univision Donde obviamente Hay un noticiero Varios estados Y ciudades de la Unión Americana Cuentan con su Cadena hispana local ¿Por qué en una ciudad Que está creciendo tanto A lo mejor todavía No tenemos ese como outlet? Nuestra comunidad Está creciendo Mucho Pero no tenemos Las personas Que van a usar Ese canal Para uno tener Un canal Con reporteros Y una emisora Totalmente En noticias En español Tenemos que tener Una comunidad Que solamente Depende De esas noticias En español Lo que pasa En Indianapolis Es que las personas Muchas de las personas Que vienen aquí Ya hablan el inglés O lo entienden Ellos prefieren Si quieren tomar noticias O información Prefieren tomarla en inglés No tenemos todavía No somos en Los Ángeles O Chicago O Chicago Las Vegas O Miami O Nueva York Tenemos una población Que es tan grande Que puede soportar Como este programa Y yo pienso También que tenemos Que tener más Personas como usted Que están haciendo Estos programas A este nivel Para que las personas Digan Yo necesito De esa información Entonces tiene que haber Un apoyo también Para que este programa Sea Tenga gran éxito Y si este programa Tiene más éxito Van a haber más personas Que van a decir Yo quiero hacer Lo que él está haciendo Porque Esto toma dinero Claro Y las emisoras Que comunican En inglés Dinero El dólar habla Y para poder soportar Este programa Y otros programas Tenemos que soportar Nuestros presentadores De noticias Yo creo que es muy importante Que nuestra comunicación Si quieren ese servicio Primero tienen que soportar A ti De acuerdo Ese apoyo Tiene que ser Para este programa Pero también Para los programas Que pueden venir En el futuro Yo pienso que A un tiempo Vamos a tener Un equipo de noticias Que va a ser Como Univision O como Telemundo Pero va a tomar Varios años Yo vine aquí Hace 20 años Cuando no habían Tantos hispanos Éramos pocos Pero ahora somos Muchos más Y pienso que Van a venir más Y cuando Y cuando esas personas Lleguen Yo creo que vamos a tener Más información Para ellos Eso justamente va La siguiente pregunta Rafa ¿Cómo ves Al Indianapolis De 1997 Cuando tú llegaste Al Indianapolis Del 2017 Bienvenidos a todos Los hispanos Colombianos Mexicanos Bienvenidos Nuestra ciudad Ha cambiado Nuestra comunidad Es más internacional Y para eso Vamos a ser Una ciudad Más mejor Yo creo que En tiempo Vamos a ver Que nosotros Que hablamos El inglés Y el español Vamos a poder Poner más presión A los sistemas Que No puedan dar Los dos servicios En inglés Y en español Si esta ciudad Y que le estabas Dando la bienvenida A tantísima gente Hispana Que se ha Ya migrado Al estado de Indiana Tuve 20 años Como lo decías A lo mejor En ese entonces Veíamos más gente Por supuesto Norteamericana De la que ahora mismo Vemos Yo te platicaba Hace 9 años Yo llegué Y dije Bueno No tenía yo el gusto De estar en el estado de Indiana Y dije Bueno ¿Dónde están los nuestros? ¿Dónde están los hispanos? Y bueno Poco a poco Saliendo Conociendo la ciudad Los fui encontrando más Yo creo que Teniendo Un consulado mexicano Eso significa Algo muy importante No cada ciudad En esta parte De nuestro país Tiene un consulado Claro Necesitamos más Necesitamos consulados Para los hondureños Y los ecuatorianos Y esos otros países Pero pienso que En tiempo Eso va a venir Porque tener Un consulado Aquí en esta ciudad Es Significa Algo muy importante Sí De acuerdo La verdad Y para una comunidad Tan amplia Como es la comunidad mexicana Una de las minorías Más grandes En la Unión Americana Realmente como tú dices Es algo que amplía Las posibilidades Ahora un poquito Más conociendo Platicando de ti Rafa Has ganado Pues varios reconocimientos Como reportero Reportero del Canal 6 También conductor Del noticiero Del Canal 6 Cuéntanos un poquito De lo que haces Para Channel 6 Traes las noticias De lunes a viernes Donde podemos ver También a Rafael Sánchez Lo podemos ver En el Canal 6 También en Facebook Y Twitter Para mí es un orgullo Poder representar Nuestra comunidad Como profesional periodista Y para mí Yo hago lo que tú haces A nosotros Nosotros me gusta hablar Yo cuando yo era joven Siempre me pasaba el tiempo En la oficina Del director de la escuela Porque siempre me gustaba Hablar mucho Igual Ahí estaba yo Pasaba las tardes Y tenían que pasar Mis papás por mí After hours Para mí esto me encanta Me encanta poder hablar Y buscar información Y poder preguntar Al alcalde O al gobernador O al fiscal general ¿Por qué no están haciendo esto? ¿Por qué no lo están haciendo bien? Yo creo que yo tengo Una responsabilidad Que cuando hay una historia Que se tiene que hacer En inglés Principalmente Principalmente Puerto riqueño Dominicano Lo que sea Puede decir Ese señor Me está representando bien Y por eso Yo creo que tenemos Una gran responsabilidad Como personas Que comunicamos En la televisión Poder ser esa persona Que tiene Esa cosa Y hablando De esa responsabilidad Que comentas Rafa ¿Cómo has notado Lo que ha pasado En la ciudad Los últimos años? Porque bueno Uno enciende el televisor Y de repente Encuentras las mismas notas ¿No? Que en el área este De la ciudad Ya vimos que hubo Un asalto Que ya hubo un tiroteo Que ya ocurrió esto Que ya ocurrió lo demás De los 20 años Que ya es por acá Obviamente una ciudad Que va creciendo Una ciudad que va en desarrollo Pues obviamente Todo va en desarrollo Y en eso Pues son los crímenes ¿No? ¿Lo exageran mucho De repente por ahí? ¿O si es lo que está pasando? No creo que exageran Creo que en nuestra comunidad Como en cualquier otra comunidad Que es grande Hay crimen Y lo que pasa Es que Lo que me molesta más a mí Es que No tenemos Los servicios sociales Suficientes Para nuestra comunidad Que cuando hay un crimen Cuando hay un crimen Contra alguien Que solamente habla español Es muy difícil Para la policía Poder traducir Lo que está pasando Y yo pienso Que muchas veces Perdimos información Que es muy crítica Que es importante Para poder encontrar Esa persona Que comite el crimen Yo creo que nosotros Como una ciudad Tenemos que Pedir más asistencia Para cuando algo pasa Cuando uno llama El 911 Cuando uno necesita La asistencia De Metro Police En Lawrence O en Lawrence O Speedway Que tenemos policías Y sistemas Que nos pueden ayudar Especialmente A esas personas Que llegan Recientemente Creo que Que esas personas Necesitan esos servicios Pero también creo que La policía Y los servicios públicos Están tratando Lo mejor posible De ayudar A esas familias Y me parece que Como tú lo decías No está todavía El estado Y por supuesto La ciudad de Indianapolis A niveles de otras Grandes capitales En la Unión Americana Y no se diga Lo que sucede En Chicago Día a día En Los Ángeles En algunas otras ciudades Nuevamente principales Yo creo que aquí Sigue siendo menor La cantidad de crímenes Que afortunadamente Todavía encontramos ¿No? Sí, pero yo encuentro Que los departamentos De policía Los bomberos Ellos quieren ayudar Lo que yo veo En esta ciudad Es que sí tenemos problemas ¿Sí? Tenemos problemas Hay crimen Seguro que sí Pero también encuentro Ese espíritu Que entre la mayoría De personas Hay personas Que en verdad Quieren ayudar Y quieren buscar Ese futuro policía Ese futuro bombero Pero también Es nuestra responsabilidad Como latinos Que si nosotros Creemos esos servicios Nuestra juventud Tiene que llenar Tiene que terminar El high school Tiene que llamar Tiene que llamar Tiene que llamar El colegio La universidad Y tiene que aplicar Para esos trabajos Si nosotros Nos queremos ver En el gobierno En la televisión En este estudio Tenemos que Terminar nuestros estudios Y buscar esos trabajos Sí, de acuerdo Creo que eso es importante El estudio Es lo básico Rafa Porque Cuántas jóvenes No vemos Inclusive manejando En la calle Entrando Saliendo del freeway Que tienen ahí Su pedacito de cartón Pidiéndote alguna Ayuda económica Y son personas jóvenes Que pueden estar En high school Pueden estar Y son de todas las razas No hay que generalizar Son de todas las razas No son hispanos Son de todas las razas Que hacen eso Oye Nuevamente volviendo Al trabajo en televisión En el canal 6 Rafa Platícanos Que tal te llevas Con los otros canales Con la competencia El bochinche El bochinche Le gusta En el chisme Cuéntanos Que onda Porque está el canal Obviamente Queda en el canal 3 El canal 59 Todos Incluyéndote ustedes Trabajos excelentes Y muy profesionales Nosotros nos llevamos bien Nosotros competimos Todos los días Pero además Nosotros Hacemos otro trabajo Yo llego Hago mi trabajo Y me voy a mover En mi casa Tengo una esposa Y dos niños Y para mí La familia Es lo más importante Y después El trabajo Uno tiene que trabajar Para apagar La luz Y la gasolina Y para comer Pero entre nosotros En verdad Estamos tan ocupados El día va tan rápido Que sí Seguro hay chisme Seguro hay bochinche Pero además Tenemos tantas cosas Que hacer Que no pasamos Mucho tiempo En ese mundo Hablando de eso Del tema de la familia Y en este tipo De trabajos O de aspectos De estar grabando Estar fuera Estar en llamados Afecta un poco A tu familia Rafa Que de repente Tienes ahí A tu señora esposa Mandándote un mensajito Llamándote Oye Sabes que Todavía no estás en casa Qué pasa O sea El trabajo Debe absorber También un poco Bastante De tal vez La vida familiar Que tú quisieras Tener Uno pierde mucho En la familia Uno pierde mucho En nuestra vida personal Pero Estas personas Que son Nuestros Nuestras esposas O si usted tiene un esposo Es parte De nuestra profesión Ellos nos soportan Ellos entienden Que si yo tengo que Trabajar Hasta Las 12 de la noche O tengo que trabajar Tengo que viajar a México O tengo que viajar A Chicago Que eso es parte del día Ellos entienden Que si estamos en la iglesia Y recibo un texto Que dice que hay una explosión Al sur de la ciudad Y tengo que irme de la iglesia Ellos entienden Que eso es parte de la vida Mi familia Me soporta mucho Y sin ellos En verdad No puedo hacer Lo que hago Pero Si eso Eso afecta a la familia Pero ellos entienden Ellos entienden Lo que está pasando Eso es bien importante Porque imagínate Por ahí Si no hubiera ese apoyo Al 100% familiar El apoyo está al 1000% Al 1000% A lo mejor Sería un poquito Más complicado La actividad Y los horarios Como tú dices O sea Son complicados Tus noticieros En las noches Pero como dices Si te tienen que llamar A algo que pasó Tienes que trasladarte Y eso siempre pasa Y pasa siempre En esos tiempos Más Que no deben pasar Pasan siempre Durante un cumpleaños Pasan durante El bautismo Pasan durante En el medio De la iglesia Durante el sermón Pasan Durante La comita De aniversario Esas llamadas Noticiero listo Sí pero es así Como el tuyo No se ve Ah mira Entonces no te lo has puesto Todavía Soy totalmente natural Natural aquí Esto es todo plátano Aquí plátano Arroz Y habichuela Right here Hombre Recetas caseras Oye Rafa Volviendo nuevamente Cruzando el tema De la noticia Yo quisiera Que le recomendaras Mucho a toda la gente Que nos ve Rafa Y obviamente En el noticiero De ustedes En el canal De ustedes Dan siempre Un traffic report ¿Qué pasa con la gente Rafa? ¿Por qué manejamos Tan mal en Indiana? A lo mejor Si nos vamos nuevamente A otros estados Y ciudades De la Unión Americana Vamos a decir Bueno aquí no manejamos mal Pero vemos Que ya salió El accidente acá Que ya salió El accidente por allá Luego está El clima extremo Y la gente Maneja como si fuera Un día de verano soleado No sé lo que pasa aquí Yo pienso Que yo veo Muchos son los camiones grandes Que siempre Los semis Siempre están haciendo Cosas impresionantes Pero no sé por qué Yo creo que Cada vez que Cuando tenemos La primera nieve Cuando la primera lluvia Siempre parece Que las personas Se le olvidan Cómo manejar ¿Piensan que estamos todavía Yo no creo Que el tráfico aquí Está mal Yo creo que Si uno tiene Que manejar Sobre En Nueva York O en Los Ángeles Eso es tráfico Aquí en Indiana No tenemos tráfico Nueva York Si es una cosa Hablando de Nueva York Tú eres originario Bueno no originario Pero sí viniste mucho tiempo En lo que fue Asiste en Brox ¿No? Entonces ¿Qué tal también fue El cambio radical De una ciudad Y un estado tan grande Como Nueva York Casi Indiana Hace 20 años Yo vine aquí a estudiar Para mí fue Una gran oportunidad De poder Venir a Indiana Y ver esta parte Del mundo Es mucho Mucho más diferente Demasiado Que en mi vecindario Donde todo el mundo Hablaba español Donde había una bodega En cada esquina Donde uno podía Comprar su plátano Y su sancocho Y hablar español Y hablar español Y el merengue Y la salsa Y aquí tenemos Country music Ya sé ¿Verdad? Sí 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 Y aquí manejamos Un poco despacio Y la gente habla despacio Y todo es despacio Sí como que no es Un fast pace Aquí No es nada rápido Aquí Para mí Cuando yo Las personas Dicen que aquí El manejar Es algo I don't know De locura Yo digo No has visto Otros estados No No han visitado A Houston O a Dallas O a Los Ángeles O Chicago Sí El mismo Chicago Está bastante complicado También Toma dos o tres horas Para llegar al centro De Chicago Mejor camino ¿No? Seguro Esto es fácil Indianapolis Come on Esto es fácil De acuerdo Si tienes razón Tienes razón Rafa De repente a lo mejor Uno olvida Yo originario En la Ciudad de México Y también ahí Te tienes que Aguantar las horas Y felices horas En el tráfico Pero ya cuando Te descancheas Por ahí Y ves un commute De media hora Ya te desesperas Pero sí Si lo comparamos Con otros grandes lugares Es nada ¿No? Es papita Son papas Come on Oye pues nuevamente Rafa por favor Invita a toda la gente Dinos a qué hora Es tu noticiero Para que toda la gente También hispana Que habla inglés Habla hispana Pues pueda sintonizar A Rafael Sánchez Pueda ver el canal 6 Y que estén ahí En sintonía Las noticias de ustedes Mi horario es tan loco Que de vez en cuando Ni sé que día de semana Voy a salir en la televisión Nada más Te hacen en llamada Pero sí que soy Trabajo de lunes a viernes Y depende del horario Principalmente a las 6 de la tarde O a las 11 Pero eso puede cambiar De día a día Y esa es nuestra vida Nuestra vida Uno nunca sabe Cuando algo va a pasar Estoy Como se dice On call On stand by Cuando pase la noticia Me van a ver En el canal 6 No pues excelente De verdad Nuevamente quiero reiterar Y gracias a usted Qué orgullo Gracias a ti Y mucho éxito contigo Sé que esto es algo Que tú haces Con mucha pasión Gracias Y pienso que nuestra comunidad Debe de otra vez Apoyar lo que tú Y los otros Están haciendo en este canal Porque eso es importante El medio de comunicación Para nosotros Para recibir información En este estilo Es muy importante Eso espero Que esas personas Que te ven cada semana Que te ven Con mucha frecuencia Te den ese apoyo Que es necesario Para crecer Este movimiento Y para poder Atraer otras personas Que puedan hacer Lo que estás haciendo Mucho éxito No al contrario Gracias por De verdad Principalmente Esa es la Principal Principalmente Voy a practicar Esa palabra Hay palabras En español En inglés Que nunca digo Principalmente es una Ahí la tienes ya Ya no se te va a olvidar Bueno no la vas a otra vez En inglés No digo la palabra Probably Ok Probably Es una palabra en inglés Que nunca digo Y ahorita ya la tienes Porque eso no se me oye bien De vez en cuando Pienso en español O pienso en inglés En spanglish En spanglish Y bueno Qué placer Gracias No un gustazo De verdad Muchísimas gracias Gracias Rafa Que no sea la última ocasión Y que nuevamente Pues te tengamos por acá En Conexión Indie Y Latino TV Indiana Gracias Entonces fueron las palabras Y la charla muy amena Con Rafael Sánchez De El Canal 6 Nuevamente le damos las gracias Y vamos a hacer una pausa comercial Quédate por favor En Conexión Indie Es tan bonita Su hermosura me ha relumbrado Por sus encantos Es tan bonita Es tan bonita En pipas de agua En pipas de agua Jucas para tabaco Básculas para joyería Ropa de la India Regalos Inciensos Y mochilas Contamos con una gran selección De productos para fumadores Y mucho más de lo que te imaginas Estamos ubicados En el 3429 Al sur de la calle Ovalayas Y bien ya estamos de regreso Y nuevamente pues seguimos Con personalidades De la televisión Aquí en la ciudad de Indianápolis En Indiana Con Claudia White De Telemundo Indie Clau ¿Cómo estás? Buenas noches Bienvenida a Latinos TV Déjame nada más te digo El eslogan de nosotros El primero El único El original ¿Cómo estás Clau? Pues muy bien Muchas gracias por la invitación Aquí encantada de venir A apoyar un proyecto excelente Que están haciendo Por la comunidad latina Y es un honor unirme No gracias Clau Ya tenemos ratito Que te andamos por ahí Corretiendo Que algunos compromisos Que tenías de tu parte También a lo mejor Algunos compromisos por acá Se acaba de ir hace un momentito Rafael Sánchez Desde el Canal 6 Ahora tú nos acompañas De Telemundo Indie ¿Qué onda Clau? ¿Cómo has estado? ¿Qué has estado haciendo? Te vemos también muy activa Obviamente Pues en Telemundo En redes sociales ¿Qué ha estado haciendo Claudia White? Ay Dios Pues por eso fue tan difícil venir Porque la verdad Me mantengo muy activa Creo que estoy compensando Por los años Que me quedé en casa Con mis hijos Y me he entregado A la comunidad Me he entregado Al trabajo comunitario Tengo bastantes proyectos Que están por fuera De lo que es mi trabajo Como tal Soy mercadeo Y hago mercadeo Y community affairs Trabajo de comunidad Y la verdad Lo he llevado A un nivel Un poquito Más entregado A la comunidad Me apasiona El inmigrante latino Me apasiona Hablar de Quienes somos De donde venimos Ese valor que tenemos Lo que nos hace únicos Lo que nos hace Excelentes trabajadores Gente Personas Seres humanos Las cosas que hemos tenido Que sacrificar en la vida Para estar aquí Lo que nos identifica Entonces me encanta Cada vez que tengo Tener una conversación Me encanta Hablarte de este tipo De temas Con el que me quiera escuchar Originaria De Colombia ¿Verdad? De Bucaramanga Bucaramanga Oye ¿Cuánto tiempo por acá En el estado de Indiana En Indianapolis Llevo 17 años En este país Y en Indiana Como tal de corrido Como 13 años 13 años Un ratito También fíjate Que era lo que Platicábamos con Rafa Sánchez Él ya tiene 20 años Por acá Le preguntaba yo ¿Cómo has visto Los cambios De una ciudad Como Indianapolis Desde 1997 Cuando él llegó Al 2017 También tú ¿Cómo has visto La evolución De la ciudad Del mismo latino Que ha emigrado? Yo llegué aquí En el 2000 Yo llegué a Tarahota Indiana Que es un pueblo Un poco Al sur West De la ciudad Y el cambio Es radical En esa época Tú no veías Un latino En las calles Yo venía a la ciudad Que me traían Y era la única Siempre En Tarahota Como tal Solo habían dos Familias latinas Unos mexicanos Que habían en el colegio Y mi persona ¿Qué es lo que crees Que hoy en día Le atrae más A la comunidad hispana Emigrar a un estado Y a una ciudad Como Indianapolis ¿Será el costo de vida? ¿Será Las oportunidades Las oportunidades Sí Porque Hay los estados Bueno tú sabes En el west Lo que es en el este En el este Y en el oeste Está muy poblado Hay demasiados inmigrantes De todos los lugares Sobre todo México Obviamente En lo que es California En la Florida Hay de todos los lugares De Latinoamérica Y del mundo En cambio en Indiana No somos tantos Pareciéramos En algunos momentos ¿Verdad? Pero no somos tantos Y todos traemos Este valor Que decimos Agregado De nuestros países De nuestras culturas Y estamos trayendo A los compadres Y a los amigos Y los familiares Y los estamos atrayendo También a que vengan A Indianapolis Que es una ciudad Muy bonita Muy safe Muy segura Segura Es una ciudad Que te recibe bien El Hoosier La gente de Indiana Es muy amable Es muy calurosa Te recibe bien Oye Compartes la opinión De Rafa Sánchez Que conversamos con él Hace un ratito también Dice que El que obviamente El acelere Que encontramos Obviamente En otras ciudades Capitales grandes De la Unión Americana No lo encontramos aquí Todavía O sea Sigue siendo como que Todavía un poquito Lento el estilo de vida Por así decirlo Depende de la persona También A lo mejor Rafa Es un poco más Tranquilo Exacto Yo sí creo que Vivo a toda Todo el tiempo Siempre Mis responsabilidades Yo tengo niños chiquitos Que tienen 7 y 9 años Entonces yo siempre estoy En algo Vivo a toda Entonces Yo creo que aquí Hay para todos El que quiere vivir Despacio El Midwest Lifestyle Se la lleva relax La puede hacer Pero también Hay muchos eventos Hay mucho que hacer Sí Como tú dices Pareciera que no Pero de verdad Que hay muchísimo De verdad Conferencias Conferencias La ciudad está De verdad En constante movimiento Algo que también Quiero saber de ti Y platicamos también Con Rafael ¿Cómo es el tema Familia Porque obviamente Es un trabajo Que demanda muchísimo De tu tiempo Que tienes que estar Ocupada en llamados En grabaciones En ya ir a reportar esto Ir a hacer una conferencia ¿Cómo lo toma Tu familia Tu esposo ¿Cómo es el apoyo? ¿Te reclaman? ¿No te reclaman? Tus pequeñitos Que nos comentan ¿Cómo es esto? No, la verdad Es que tengo Un sistema de apoyo Muy grande en mi familia Me encanta Porque mi esposo Es de aquí Es americano Y yo siendo Colombiana Más colombiana Que cualquiera Más latina Que cualquiera Aunque tienes por ahí Algunas frases ya De la Ciudad de México Y me digo Chilangas Claro, déjame te digo Sí, sí Televisa San Ángeles Verdad Me las vi Todas las novelas Que salieron de ahí Todas Pero te cuento que Yo le comentaba a alguien El otro día Yo he tratado de tomar Lo mejor de la cultura De mi esposo Lo mejor de mi cultura Combinarla Y así estamos Criando a nuestros hijos Y ese balance De vida De familia De trabajo De amigos Porque tienes que darle Tiempo a todo Es un tema Que vamos a estar hablando Actually este sábado Con Mujeres Conectadas En Indie Y te puedo decir Que la clave Es conocerte a ti mismo Yo me conozco muy bien Yo sé exactamente Qué cosas me gustan Qué no me gusta Qué cosas estoy dispuesta a hacer Y qué cosas no estoy dispuesta a hacer Entonces yo tengo Muy buen balance Porque yo sé Qué días Tengo que hacer algo Con mis hijos Y ellos siempre Son la prioridad Tú me puedes ver En todos estos eventos Y conferencias Pero es porque yo sé Que mis hijos Están bien en la casa Porque mi esposo está ahí O mi hermano O mi mamá Si está aquí en la ciudad Si tengo que viajar Lo que sea Les dejo su comidita Congelada Yo hago las cosas Que necesito hacer Para saber que están bien Es importante saber balancearse Y obviamente Siempre diferenciar Como comentas Lo que hay Y las actividades en casa Y el trabajo Tener tus prioridades claras Sí, es cierto Es lo más importante Muy correcto, Clau Ahora dices Y nos platicabas Hace un momentito Te apasiona llegar al hispano A la gente hispana Conocer las diferentes costumbres Del hispano Es lo que haces tú En tu trabajo En Telemundo Indie Qué diferentes proyectos Programas Qué es lo que estás haciendo Obviamente para estar Y qué te hemos visto Por supuesto En tus redes sociales Para tú estar cerca De toda la gente Yo creo que lo más importante Es traer valor Agregarle al latino Que está en Indianápolis Y esto fue por medio Del trabajo que yo hice Con SATCO Sociedad de Amigos de Colombia Me di cuenta De las necesidades Del latino en Indiana Porque resulta Que aquí hay Muchísimas organizaciones Sin ánimo de lucro Pero son muchas Te digo que están En los cientos Y están ofreciendo Unos servicios increíbles A la comunidad Si tú necesitas ayuda Para pagar tu renta La luz Salud Daycare para tus hijos Lo que tú necesites Lo hay Las ayudas están aquí Y por eso es que yo Convertí Explorando Indie Que es el segmento Que yo manejo Todas las semanas En un trabajo comunitario Ya no son los parques Los museos No Estas son las organizaciones Sin ánimo de lucro Esto es lo que hacen Así te puedes conectar Con ellos Estos son sus servicios Y las caras amables Detrás de estas Organizaciones Sin ánimo de lucro ¿No? Claro Entonces me gusta conectar Las necesidades Que tenemos los latinos Con Las personas Que están satisfaciendo Esas necesidades Ahora Del grupo De hispanos Que tenemos En esta ciudad En el estado Clau Obviamente Los mexicanos Que siempre Nos colamos Por ahí En todos lados Obviamente Hay mucha gente De Centroamérica Mucha gente De Sudamérica Pero bueno Tú que conoces Obviamente A tu grupo A las personas Colombianas No siento Una comunidad Tan grande De Colombia Como la mejor Tal vez Lo podemos encontrar En Nueva York En Florida Mi comunidad No es solo La colombiana Yo soy latina Claro Yo vine a este país Y yo soy latina Si soy colombiana Tengo mis raíces Pero yo le voy A todo O sea Mis mejores amigas Muchas de ellas Tengo una colombiana Una mexicana Cuatro mexicanas Aquí y allá Son de todos los lugares Tengo amigas Puertoriqueñas Hondureñas Guateguagaltecas De todos los lugares Entonces yo me considero Que soy latina Y tengo que servirle A toda la comunidad En general No me considero Que estoy en un grupo Por un país O estatus O lo que tú quieras Llamarle No para nada Fíjate que eso es importante Pero igual A lo que yo veo También un poquito Que a lo mejor No vemos a lo mejor Cierto tipo de grupo De personas Dependiendo del estado Y como tú dices El Midwest Por ejemplo Me tocó a mí Conocer a muchas personas Justamente a Colombia En Nueva York Y en Florida Que a lo mejor Predominantes Predominantes A la jornada colombiana Por ahí todavía No le atrae mucho El estilo de vida Del Midwest O como tú comentas Que estás siempre On the go ¿No? Sí Hay una muy buena comunidad El tamaño de la comunidad Colombiana es grande Pero nunca va a ser Del tamaño de la mexicana O sea Ustedes son muchísimo Más que nosotros Y están establecidos En este país Desde mucho antes Que nosotros Los colombianos Que empezamos De verdad A emigrar aquí En los 90 Entonces son Son mucho más ustedes Y ese calor Que ustedes tienen Su cultura Es muy parecida Es muy parecida A las de nosotros Por eso tú dices De mi acento Pues es que muchas De mis amigas Son mexicanas Y se me ha ido El acento La verdad Sí porque realmente Tu manera de hablar No es tan marcada Colombiana ¿No? Realmente Sí se te siente A lo mejor Por ahí un poquito De tono Hasta mexicano Como dices ¿No? Puedo sacar al mexicano Pero Ya lo escuchamos Ya escuchamos El mexicano Que tienes en ti Oye ¿Qué cierra para ti En este año 2017? Un año que ha sido Muy exitoso para ti Muy provechoso para ti ¿Qué es lo que va a terminar En tu ciclo De este 2017 Y obviamente Pues un 2018 Que solamente Te veremos también Muy activa Seguir trabajando Yo creo que Más intencionalmente Con personas En el gobierno Creo que es una área Que me tengo que Involucrar un poquito más Voy mucho a los eventos De las cámaras de comercio Creo que tenemos Que trabajar A todos los niveles No solo Como le llaman Grassroots Pero hay que estar En el corporativo En las personas Que tienen sus propios Negocios En el gobierno también Ya sabes Diego Morales Está ahora corriendo Para estar en congreso También Tenemos que apoyar A nuestros latinos Pero también Necesitamos más mujeres Entonces es como Esos proyectos Son más de Crecer como persona Obviamente Y en mi carrera Y animar a otras mujeres A que lo hagan A que se unan A que salgan De ese lugar De confort En el que estamos Que estamos Tranquilos Y hay que seguir Adelante Hay que trabajar Para que nuestros hijos Nos vean Estén orgullosos Y que la gente Vea Que los latinos Venimos a aportar Es muy importante Que mostremos eso Que bueno Que recalcas Elso Porque realmente Y lamentablemente El actual Pues presidente Que tenemos Este hombre Pues tan carismático ¿Verdad? Llevando los rumbos De este país Pues es el punto Que no ve ¿No? Realmente Él ha encontrado Todo el lado Negativo Del latino Del hispano Y que bueno Que se le muestra Día con día Que es Todo lo contrario Y por eso Digamos con los Nonprofits Con las organizaciones Sin hay modo de lucro Tú no ves Que los latinos Las estén utilizando Y tenemos que utilizar Porque ahí están Para apoyarnos A nosotros también Nosotros también Somos parte de la comunidad Por eso es que Mi trabajo Es tan intencional En eso Porque yo creo Que el latino Venimos a aportar A este país No a quitarle Entonces tenemos Que demostrar Ese tipo de cosas A todos los niveles El que esté cerca Del señor Que se lo demuestre Yo estoy aquí Y a nivel local Esa es mi labor Y la labor De todos los latinos Es una labor Que tenemos que tomar Conciencia de ella Y ser muy intencionales Cada vez que tengamos Una oportunidad Siempre escoger El mejor camino ¿No? El camino de que Vamos a representar A todos los latinos No solo a nuestro país De acuerdo Somos todos juntos Si no nos unimos Entre todos los países Y entre todos los latinos En este trabajo Vamos a perder esa batalla Si no se puede hacer Únicamente Y eso que aclarabas Hace un momentito De dividir ¿No? Dividir porque es mexicano Dividir porque yo soy ecuatoriano Eso no existe O sea Y más Estando en este país Hay que juntarse todos Y también fíjate Que un ejemplo Que quería recalcar De estas organizaciones Sin fines de lucro Justamente nuestra compañera También aquí De Conexión Indie Carol Hernández Ella representa Junto con su esposo Un ballet folclórico Ballet folclórico Mosaicos Entonces eso Te trae la cultura De un país como México No hacen diferentes presentaciones Y así como la organización De ellos Como tú comentas Pues hay muchos Que te ofrecen Y llevan cultura De diferentes países Y que se ve Que uno está Haciendo un trabajo Positivo en este país Exactamente Y hay un término Que se llama Culture Philanthropy Que es muy importante Que la gente Nos vea Y nos conozca Y vea la riqueza De nuestro país Nuestros países Y cómo nosotros Nos tratamos Entre nuestras familias Que ese concepto Del núcleo familiar Es muy diferente Al que se tiene En este país Uy sí Día y noche Me parece Exacto Y es algo que Yo le hablaba a las personas Cuando hablábamos De scholarships Para ir a la universidad De las becas Que usualmente Aquí se les da A sus hijos Esa oportunidad De ir al colegio A la universidad Todo esto Se gradúan Y no lo vuelves a ver Más que en Thanksgiving Y Navidad Y aquí y allá Y hasta ellos mismos Están ávidos De irse De ya dejar la casa Exacto A los 18 años Para nosotros no Nosotros estamos en la casa Hasta que nos casamos Prácticamente O nos echan Mira mi compañero Mayito Él ya pasa De los treinta y tantos Y sigue viviendo Muy bien Muy bien Bueno eso ya son preferencias Mayito Te lo aceptamos No hay problema Una cosa tremenda No 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 Pero ese calor familiar Tenemos que recalcar Nos hace muy especiales Nos hace tener familias Que nos acompañan En todo momento de la vida No es solo cuando Estás criando Y te están criando Sino que mi mamá Es mi mejor amiga Puedo hablar con ella De lo que sea Y eso es importante Siempre tener esa conexión ¿No? Sí Oye fíjate que yo A mis compañeras Tanto a Fabiola Real Y a Carol Lández Siempre les pregunto Conociendo México Una es de Jalisco La otra compañera Es de Durango Ahora quiero conocer Para que te despidas Colombia Cuéntame rapidito En dos minutos De Bucaramanga ¿Qué me recomiendas? ¿Qué se come? ¿Qué onda? Ok te voy a decir Algo muy exótico Que solo se come En Bucaramanga A ver Se llaman Ay es que no sé Si puedo decir ese nombre Bueno así se llaman Las hormigas Ok Hormigas culonas Ok Y es una particularidad Son hormigas muy grandes Era lo que te iba a decir Ser grandes Son hormigas muy grandes Que salen solo En la región de Santander Ok Y las cocinamos Les quitamos las patas Ok Les quitamos las alas Y las fritamos prácticamente Con vinagre y con sal Y son deliciosas Es una delicadeza Así como ustedes comen ¿Cómo se llaman? Los chapulines Los chapulines Exactamente Bueno nosotros comemos Hormigas culonas Oye y las acompañan Con algo que les dé saborcito O algo No No Imagínate con la sal Y el vinagre Son deliciosas Oye habrá que probarlas ¿Hace cuánto fuiste a Colombia La última vez? No acabo de ir Ahoritica a principio de año Estuve visitando familia Y el año pasado también Otro ratito Oye claro Nos va a hacer tiempo Y con la promesa también Que regreses Porque realmente Un segmento breve Para charlar contigo Y obviamente pues Con los invitados Que hacen favor de acompañarnos Es poquito tiempo Pero bueno Pues prometido Que regreses a platicar Con nosotros Y por favor Quiero aprovechar Para que las mujeres Que están en casa En este momento Se unan a la conversación Mañana Vamos a estar En Tube Factory Y vamos a estar Platicando De empoderarnos Como mujeres Empowerment Y vamos a estar Hablando de ese balance De nuestros hijos Nuestras casas Salir de nuestras casas A buscar esa independencia Económica De pronto también Es muy importante Que no haya miedo Por ahí Toda la información En pantalla Ah buenísimo Si la vamos a ver En pantalla Obviamente va a estar Apareciendo aquí Todos los banners Pero eso es muy importante Animar Que no pasa nada Y la unión Entre mujeres Porque eso es lo que somos Estamos siguiendo En este grupo De latinas conectadas Mujeres conectadas En Indie Para ayudarnos Unas a otras Para crecer Como mujeres Como amigas Ayudándonos De las experiencias De una De la otra Y eso es lo que buscamos Hacer Ayudarnos No pues está No pues está buenísimo Claro nuevamente Va a aparecer Toda la información En pantalla Gracias de verdad Por acompañarnos Esta noche De viernes Ya en Conexión Indie Y pues bueno Pues nuevamente Pues acá te veremos pronto ¿No? Claro que sí Con mucho gusto Pues bueno Esto fue una charla Muy amena también Con Claudia White De Telemundo Indie Así que vamos a hacer Otra pausa comercial Quédate en latinos tv indiana En Conexión Indie Y regresamos Tu casa latin food Restaurante El placer de comer Te invita a que pruebes La auténtica comida De la república dominicana Y de Venezuela Tu casa latin food Ofreciéndote Los auténticos Y deliciosos platillos De república dominicana Y de Venezuela Aquí En la ciudad de Indianapolis Encuéntranos en facebook Como tu casa latin food Visítanos Entre la calle 71 Y north Michigan road Al noroeste De la ciudad Y te invitamos A que pruebes Un festín De comida Deliciosa De la república dominicana Y de Venezuela Tu casa latin food Restaurante El placer De comer De comer Es tan bonita Su hermosura Me ha relumbrado Por sus encantos Es tan bonita Carnicería mercado Es tu super Te invita a que pruebes De la auténtica comida mexicana En su taquería Y restaurante Los Potrillos Localizados en el 78 57 De la north Michigan road O haga sus pedidos Al 317 334 0554 En taquería Y restaurante Los Potrillos Super tortas Super tortas estilo barrio Localizados en el 2641 De la west Michigan street Muy cercanos Al damn town De la ciudad De Indianapolis Llávanos al 317 423 2511 317 423 2511 Recuerda también Que ya está El Monster Challenge Donde si te terminas La torta Monster Puedes ganar 50 dólares En super tortas Estilo barrio Y ahora también Ya traemos para ti Uber Eats Para que el auténtico sabor De la torta mexicana Llegue Hasta las puertas De tu casa Super tortas Estilo barrio Llegó el pavo 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 Perfecto chicas Ya estamos en el último bloque De Conexión Indie Oye nos dejaron muy poquito ¿Por qué nos cortan tanto? Oigan pues que tal Estuvieron pagas las entrevistas Con nuestros invitados Rafa Sánchez De El Canal 6 Y Claudia White Interesante lo que platicamos Con toda la información Que nos trajo Oye ¿Qué onda con Claudia White Y sus hormigas atómicas? ¿Qué pasa con eso? A ver Hablando de alimentos exóticos ¿Has probado las hormigas? Lo decimos como lo dijo ella En español puede ser una palabra Nuestro castellano Puede ser tomada Una palabra fuerte Una palabra altisonante Pero le dijo Hormigas U lonas O sea quiere decir U lonas Con un cabús Con un cabús un poco amplio ¿No? Entonces Hubiéramos preguntado ¿Por qué les dicen así? ¿Será que están así? ¿Cómo dijo que están grandes? Porque son grandes O sea le quitan las patitas Nos decía ya la receta Las ponen a freír Con vinagre y salecita Y pues ya las podemos Aquí va a pasar abajo la receta Porque aquí la receta Está tan extasiado Sí No es que no termino Es que las vamos a mexicanizar Las vamos a poner unas tortillas Ay no Con una salsita bien picante Salsita Suscilantito y suscilantito A Mayito Yo se le hizo agua a la boca ¿Ya vieron? Mira la cerqueta De pensar en eso nada más De pensar en las amigas U lonas Ay Mayito Mi vida Oigan chicas ¿Qué onda? ¿Qué pasa con este señor? ¿Conocen? Ustedes a ver Ven la tele ¿Ves Netflix? ¿Tienes Netflix? ¿Les gusta ver las series de Netflix? ¿No ven Netflix? ¿Qué pasa con ustedes En su vida de la televisión? Este Yo casi no tengo tiempo Para ver televisión ¿Por qué? Porque siempre estoy ocupada Pero yo sé que ves Conexión Indie Ah no, eso sí No me lo pierdo Cada viernes a las 8 de la noche Obvio Exacto ¿Entonces no manejas Netflix? Casi no Casi no ¿Triste? Triste Tristemente Lastimosamente Lastimosamente Fabiola Real ¿Si manejas Netflix? Ah si ya nos decías Fuera del aire ¿no? Que por eso tenías tu celular Para ver como mil series ¿no? No, pero no veo series Veo películas En series no te manejo ¿Y cómo? ¿Qué género te gusta Fabiola Real? Este De caricaturas Estoy traumada con la de Zing Me sé todos los ¿La cuál? Zing De los animalitos Me la sé completa Están los muñequitos hablando Y yo repitiendo todo lo que hice Me la sé de memoria Mi vida Mi vida Mi vida ¿Y qué más te gusta? Pues nada de puras películas ¿No ves House of Cards? No Bueno es una serie Muy popular en Netflix Y ya no tan popular Ya va a salir del aire Inclusive la grabación De una de las últimas temporadas Porque uno de los protagonistas principales El Por supuesto Estadounidense actor Kevin Spacey Se declaró ¿Qué creen? Gay Homosexual ¿Y por eso lo van a terminar? Pues sí Yo creo que Un poquito cerrados Los productores de Netflix ¿No tuvo algún problema legal? Mira es que sabes que pasa Ya le han sacado varios trapitos al sol A Spacey No nada más es que se haya declarado homosexual Lo han acusado de acoso Válgase la redundancia Y de abuso sexual En los inicios de su carrera O sea acosado a otros hombres A mujeres también Más a hombres Entonces ya cada vez le empiezan a sacar más los trapos al sol A Kevin Spacey Y esto fue como que la gotita quedará mal vaso ¿Ustedes ubican a este reconocido actor norteamericano? Ganó del Oscar Híjole no te lo manejo No No Me salvas perdido que la de la otra No W se fue a otro actor Ese no es por el momento Este hombre ha ganado premios de la academia Muy reconocido justamente por este papel Donde interpreta al presidente de los Estados Unidos En House of Cards Y pues ahora pues se le está cerrando todas las puertas Se le vino el mundo encima Spacey Ya se internó en una clínica De tratamiento para adictos sexuales O sea Mira Ah caray O sea este hombre estaba No Estaba ¿Para qué quieres el número? Bueno es una clínica de 36 mil dólares al mes Seguramente W Puede cubrirlo sin Aunque W no necesite Él por gastar el dinero Como le sobra Sí Lo despilfarra Lo despilfarra Oigan hablando de películas Hablando de películas también Y vamos a ver en pantalla rapidito El trailer Hoy se estrena otra película Puedes ir ya sea al Chispas a ver Al Pirurris O ir al cine a ver Daddy's Home La segunda parte ¿Han visto esta película cotorrona? Yo no Con Chicos ¿En qué planeta viven muchachos? Con Will Ferrell Este tipo Este Este si les va a gustar Uno que está acá Bien fortachón Que sale en Transformers ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? A ver que lo googlen A ver que lo googlen El protagonista De Daddy's Home ¿Cómo se llama? Producto protagonista De Daddy's Home 2 Este hombre Fortachón Dice ¿Cómo se escribe? A ver que nos digan La gente que nos está viendo Cómo caramba se llama Este actor Pero bueno Es una comedia Que es la continuación Obviamente Es la segunda parte En el cual pues bueno Va a ser una dinámica También muy bonita De Navidad De Día de Acción de Gracias Una película sana Para la familia Bueno Hay que ir a verla Porque es acorde al A la época PG-13 PG-13 Exactamente No como los géneros Que ustedes están viendo por ahí No A mí me gustan las Este Ya Ya De acuerdo De acuerdo Me quitaron la inspiración Ah dile que no No sea así ¿Cuál es que te gusta Fabiola? Adrián Time Mayito ¿Nos tienes ahí la información Atrás de cámaras Del protagonista de Daddy's Home? Él está en su Facebook Está Está mandando mensajes Ahí para Sudamérica ¿No? Ah sí Me parece que sí A ver ahorita está corriendo al relojito ¿Qué? ¿Cómo? Algo que Mario Kawich Mario Kawich Tienes ya Enrique DJ Quique Bueno Ya que no tenemos el trato Por el momento Seguramente nos lo van a decir La gente que nos está acompañando Esta noche en Conexión Indie Pues ya vámonos Muchachos Vámonos al chispas ¿O qué onda? Ah sí Vámonos Ya es hora Ya ustedes vienen listas y puestas ¿No? ¿Todas se van a cambiar ¿O qué rollo? No Bueno sí Yo sí Porque amerita Sí Yo sí Yo sí me voy a cambiar Otro outfit ¿No? Sí Otro outfit Ya que me outfit Es que no se puede Entonces tengo que ir a cambiarme Y vayan a estudiar un poquito de Luis de Alba Porque dicen que yo soy el único anciano que lo conoce No te lo mando Y ustedes no ¿Lo conoces? No ¿Viste algún programa? ¿Alguna película? No ¿El Tuntún? No ¿El Pedro Weber Chatanuga? Ay no ¿César Bono? Bueno César Bono me suena Ahí tienes todavía Bueno Con todos estos cómicos mexicanos se ha compartido Luis de Alba Que tiene una gran variedad de personajes Ya los vamos a ver un ratito en esta noche A rey A rey A rey no es para que se pasen ustedes un ratito cotorron ¿No? Ameno Cotorron ¿No? ¿Y qué más van a hacer? A ver ya que estamos a la chisme ¿Qué van a hacer en su fin de semana muchachos? ¿A dónde me van a llevar? ¿A dónde me van a llevar a barriarlas? Este ¿Y te quedé con una cara sorprendida? Pues no Yo la verdad Para el chispas el viernes y el sábado Así que hoy y mañana Hoy y mañana Bueno y después ¿Les puedo caer a la Hernández Household? A ver que puedo barriar ¿Para limpiar? No No ¿Puedo caer a la Real Household? Ah claro que sí Mark Goldberg Mark Goldberg ¿No? Mark Goldberg ¿Cómo no saben quién es Mark Goldberg? Chicas Si uno de The Machine dice Oye ¿Cuánto está? Está rostro Está bien Lo único que me gusta Este actor americano Así que muero por él Y que es mi amor platónico Y todo lo que quiera W Ortiz W Ortiz Fuerza declaración Leonardo DiCaprio Ah pero en sus épocas El Titanic ¿No? En sus buenas épocas Y ahora también ya se ve medio rucón ¿No? Ya está rucón Ya está pasado Ya está pasado Pasadito de peso Y pasa donde está Pero pues igual Pero igual tiene algo que ¿Qué te gusta? ¿Cuál es tu crush? Este el mío es Tom Welling El de Smallville ¿Qué le hace de Superman? Sí Sí ¿Cómo no? Ah no ¿No? Sí pero Superman de chavito ¿No? Ajá Mira que cosa tremenda ustedes Oh y el protagonista de Thor Ese lo acabo de agregar a mi lista Que fuiste a ver a Thor ¿No? ¿Qué tal? ¿Te gustó? Oye La película ¿No? La película No estuvo muy padre Me gustó bastante Este yo no soy fanática De lo que son los superhéroes Pero bueno Fui Pues ya tienes a dos A Superman y a Y a Super W Ah no perdón Ah ya 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 chole Chole ya ¿No? Chole Ya llegó ya 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 Bueno ya Mejor ya vámonos al chisme ¿No? Ya vámonos Mucho Mucho guara guara Ya que ninguna de las dos Pues les puede caer a la gorra Los próximos días El fin de semana Doble seguramente Me dará posada ¿Quién va a estar mañana en el chisme? Ah otra vez por favor Sáquenle a Gordión Carol Hernández Ok A ver Entonces Mariana Luis de Alba Por supuesto O sea obvio O sea obvio O sea obvio Mira Hoy 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 En un rato En un ratito A Ricardo Villa Ok Lucy Show Y Fabiola del Castillo ¿Y Fabiola Real? Fabiola no Del Castillo Este es Real Y el otro es del Castillo Ah ok Fue una realeza Fue una realeza ¿Y tú no estarás ahí? Ah Tú estarás ahí Pero conduciendo ¿Verdad? Ah sí Yo voy a estar ahí ¿Y mañana? ¿Y mañana quién viene el día de mañana? Chispas Ya para irnos muchachas A ver A ver A ver A ver Escroleale Escroleale Este Carol Hernández Ah bueno Va a estar el conjunto Conjunto Invicto Y Veneno Show Wow ¿Conjunto Invicto es que nunca han perdido? ¿Será? Puede ser Habrá que preguntarle Habrá que preguntarle ¿De dónde viene el conjunto Invicto? Y esto aquí se empieza mañana muchachas A ver A ver A ver Es que yo Dando orden Ay disculpa Bien chif Todo el mundo paga 15 dólares hasta las 11 Oye Más baratito Después de esos precios populares Sí Más baratito mañana Pues más mañana Y más baratito Y más baratito Así que ya lo saben Toda la información Por supuesto va a salir aquí Por supuesto en Latinos TV Indiana Conexión Indie Para que estén pendientes De los eventos de un ratito más En Chispas Discotec Y por supuesto En el día de mañana también ¿No? Así que ya lo saben muchachas Pues Carita Hernández Muchas gracias No de que ya saben Un placer Fabiola Real Gracias No de nada Pues muchachos Muchísimas gracias Como siempre por acompañarnos Hoy Y todos los viernes En esta edición De Conexión Indie Conectando Contigo Conmigo Con ustedes Con nosotros Conexión Indie Serios que pasen Y tengan un tremendo Y espectacular fin de semana Y hasta el próximo viernes Aquí en Conexión Indie Es el pasito de la chapeadora El pasito de la chapeadora El pasito de la chapeadora